A partir de aquí tenemos el buzón que está arriba, la chancadora que lo deduce el mineral y pasa y lo clasifica aquí, la cribita, lo que está moviendo, lo fino con lo grueso, lo grueso vuelve a la chancadora. Aquí vemos si nuestro mineral es oxidado o si no, lo sulfurado. Aquí, gravimetría es agua nomás, solamente estamos usando el peso del mineral. ¿Cómo decir? Ya, ese es el peso, es más liviano. Es más pesado, es por su densidad. Ya, eso lo concentra. Lo más pesado en la ceja aparece. Lo que nos interesa es esta parte, esta cejita nos interesa. Es el producto final lo que sacamos. Guanuna está sacando eso. Ese es el extraño que estamos sacando así. Es pura mezcla. No contamina eso, yo digo. Y aparte, vemos en la parte del microscopio y al concentradito, ya podemos observar en el microscopio cuánto estamos recuperando ahí. Ministerio de Educación